En su momento hicimos una columna para nuestra cooperativa El Toque acerca de lo que era el Cisne Negro, el verdadero Cisne Negro de la Bundesliga, el Club Unión Berlín. Hoy estamos aquí presentes. La cooperativa está aquí en este canal de medios interactivos. Estamos en el Club Unión Berlín, en el corazón del barrio de Copernic. Estamos a 10 kilómetros del centro de la ciudad de Berlín, en medio de un bosque. En medio de un bosque donde a nuestros fondos podemos ver un after four states, que quiere decir en lo más alto del bosque. Es la Casa de Unión Berlín. El Club Popular, el Club de los Amigos, el Club de la Familia, el Club de los Desprotegidos. El Club que de una manera u otra ha llegado al más alto nivel del fútbol alemán, enfrentando algunos de los más difíciles temas mercantiles en el medio de esta tremenda presión económica y tremendo poderío económico que tiene el contexto de este club. Este club ascendió hace siete años a la primera división del fútbol alemán. Este club está comandado directamente por la gente del barrio. Este club ha llegado a consolidarse. Ahora está tercero en la Bundesliga, pero tiene una historia verdaderamente particular que la vamos a ir desgranando paso por paso.